Eso está impresionante, la verdad, o sea, siento que a veces no me lo creo, pero estoy en el proceso de creérmelo, la verdad, estoy en el proceso, ayúdame Michelle, sácame el apodo acá, yo quiero por Zoom porque soy de otro lado, de verdad, o sea, yo puedo dar por Zoom, si son de Ciudad de México presencial, si son de otro estado, de otro país, por Zoom, de verdad, yo yo estoy dispuesta a todo para ayudarlos, ¿tú eres Cindy? Tal vez, ¿de dónde eres? Yo soy de Cancún, te quiero mucho Michelle, yo también, o sea, sacas, saco, tengo 19 años, ya te mandé mensaje por Insta, ahorita que termine el live, leo todos los mensajes por Insta, pero sí, sí estaría padre, y aparte estaría cool como conocerlos, conectar con ustedes, saber su historia, saber su experiencia en la actuación, si no tienen, no pasa nada, todos empezamos así, no teniendo experiencia, no se preocupen, algo que también me gustaría trabajar mucho en las clases es la pena, es quitarse la pena, porque a mí me pasaba mucho que no actuaba bien por la pena, así de que fuck, es que tengo que gritar y hasta que dieran, o sea, no, quiero como ayudarlos a quitarse esa pena, a ser un poquito más extrovertidos en la actuación, a ignorar como todas esas voces, a conectar con el personaje, todo eso, yo soy muy tímido, no te preocupes, yo también era muy tímida, o sea, yo soy de esas personas que, que literalmente las conoces 20 minutos y los primeros 20 minutos soy como de que, hola, sí, ¿cómo estás?, y después ya estoy hablando de cosas súper random, con la gente, así de que, güey, ¿de verdad crees que exista el área 50? o sea, así de que de la nada, yo, yo, o sea, yo agarro confianza muy rápido, pero al principio soy la persona más penosa del mundo, como que no me gusta hablar, no, o sea, como que, hola, pero sí, ¿usas el método? Sí, 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 Cindy será mi persona, mira, no sé, no sé portugués, pero entendí eso, Michelle te amo demasiado, yo también, Junior, Mitch, ya empecé, ¿y cuándo empezarían las clases? Entonces, bien, ahorita en lo que empiezo a hacer como todos mis planes, yo creo que en febrero, creo que me gustaría darlos en sábado, en la mañanita, o en la mañanita, o en la tarde, o en la noche, o sea, hay personas que pueden más en la noche, como que, y hay personas que les gusta más en la mañana, como que hacer un horario de, ok, de 10 a 11 a ciertas personas, y las personas que puedan en la tarde, de tal a tal, y las personas que puedan en la noche, de tal a tal, como que también yo sé que no está fácil a veces los tiempos, entonces también me gustaría al principio, este, modificar un poco mis tiempos a sus tiempos, porque yo también sé que no es fácil, entonces es algo que me gustaría, y las clases van a costar, sí, sí van a costar, pero, o sea, normalmente las clases de actuación cuestan 700 pesos por suma, o sea, es demasiado, entonces yo estoy pensando entre 250, 300, que es lo más barato que puedes conseguir con clases de actuación, pero justo quiero que sea barato, porque yo sé que no para todos es accesible 700 pesos una hora, ¿saben? O sea, es demasiado dinero, y se los digo porque a mí también me pasó, o sea, yo como ya lo había mencionado, yo no vengo de familia adinerada, yo no vengo de alta sociedad, y a mí a veces, sí, había veces donde no podía entrar a las clases de actuación porque, güey, no tenía el dinero para, o sea, está demasiado caro, y, pero yo, o sea, yo literalmente lloraba porque decía, güey, ¿por qué no tengo tanto dinero, pero quiero cumplir mis sueños? O sea, ¿qué hago si no tengo dinero, pero quiero aprender, no? Entonces quiero poner un precio accesible a todos ustedes, porque sé que es algo, sé que no es algo fácil, o sea, yo sé que, yo sé que es frustrante tener un sueño y no poder lograrlo por, por, por los precios o por lo que sea, y nada, o sea, sí me gustaría conectar con ustedes, enseñarles algunos métodos, quitarles la pena, que no sé si tengan, yo tenía mucho, pero sé que hay personas que también son muy penosas, o qué tal, y, y nada, el sábado es 3, es 3 de febrero, bueno, ok, entonces yo creo que el 3 de febrero va a ser mi primera clase por Zoom, sí, yo creo que el 3 de febrero, eh, quien esté interesado, o sea, eh, también platíquenos con sus papás, o sea, los que, los que, los que sean menor de edad o lo que sea, eh, eh, y también algo que quería mencionar muy fuerte, eh, yo sé, les voy a decir algo, yo sé que hay personas que quieren ser actrices y actores, pero sus papás no los apoyan, me gustaría, realmente sería de mi agrado, que y Y...